Punto por punto Lunes 12 de diciembre del 2022 con todos los detalles del acontecido este día en el estado de Morelos arrancamos el resumen informativo Soy Enrique Domínguez Exigen trabajadores universitarios pago de aguinaldos Punto por punto Líder de académicos da un ultimátum a rectoría Es la última semana laboral y se van de vacaciones y sin dinero estaríamos esperando el salario y el aguinaldo en esta semana Punto por punto Aumentan asaltos a cuentavientes esto es lo que recomienda la jefa policiaca de Cuernavaca Recomendamos que no se porte el efectivo en el momento de hacer cualquier otro tipo de actividad ajena a la operación del retiro en efectivo Punto por punto Se suma a Jujutla contra permisos de Guerrero Pero lo que puedo insistir es la ley se debe cumplir y bajo esos esquemas si están irregulares y no son legales pues no pueden circular Punto por punto Inseguridad Freya visita de paisanos a Morelos Por parte también de nuestros paisanos que dadas las condiciones de inseguridad que se viven pues ya también tienen temor de visitar nuestro estado de Morelos Punto por punto Esperan en Cuautla Migrantes está preparado para recibir a paisanos Nosotros como municipio en eso los apoyamos brindándoles orientación para actas de nacimiento INE, traducciones, apostillos de documentos que tienen que ir a Cuernavaca Punto por punto Cuautla primer municipio en pagar aguinaldos completos a sus trabajadores Si somos el primer municipio que logramos dar el 100% y según lo que me decían los propios trabajadores los más antiguos que ellos no se acuerdan por algún presidente se haya pagado antes de que terminara el año el 100% Punto por punto Miles cumplen con tradición de festejar a la guadalupana este día Levantate de mañana Mirate y amaneció Punto por punto Así celebraron devotos de la Virgen de Guadalupe su aparición hace 491 años la celebración católica más importante de los mexicanos Pero nosotros tenemos un testimonio fiel de la presencia de la Virgen Este día es maravilloso hacer todo lo que es la peregrinación Cada año venimos a darle las gracias, a festejarla Punto por punto Captan a sujetos robando motivos navideños en el fraccionamiento Burgos de Temisco Punto por punto Gracias por su atención, que tengan una excelente tarde Recuerden seguirnos a través de todos los espacios informativos de Punto por Punto TV para que no pierdan detalle de lo que acontece en el estado de Morelos además de checar el contenido exclusivo que tenemos para todos ustedes Soy Enrique Domínguez, les deseo muy buenas tardes y el día de mañana lo espero aquí, con más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!